Hola a todos, mi nombre es David Gómez Y la verdad quiero participar en este gran proyecto que tiene Babel Estudios En regalar una beca a la persona con mayor suerte en este concurso La verdad, desde hace tiempo he querido estudiar inglés en Estados Unidos He tenido ese gran sueño desde, no sé, hace muchos años Estudiar inglés es una gran oportunidad para mucha gente, si no es para todo el mundo Abre puertas, nos ayuda a cumplir nuestras metas Es una de las mejores herramientas, las cuales ayudan a los profesionales de hoy en día A mejorar y a conseguir lo que quieren De igual forma, el inglés es un lenguaje hermoso También es el lenguaje internacional Este ayuda a comunicarnos con todo el mundo Ayuda a interactuar, ayuda a crecer, ayuda a tener amigos, a crear relaciones A conseguir trabajo, a hacer mejores los estudios Y por esa razón, quiero estudiar inglés ¿Por qué Babel Estudios? Babel Estudios es una gran empresa Que cuenta con una gran oferta de países De los cuales uno se quiera por su lado Cuenta con más de 15 países Y en promedio unas 100 ciudades Las cuales ayudan a la gente que está interesada por participar en intercambios Y en proyectos con esta gran empresa También tienen muchos conocimientos todos los integrantes de esta gran empresa Lo cual ayuda a que la gente que está interesada en participar en todos los proyectos que ellos tengan A sentirse confiados y seguros en hacerlos con esta empresa Babel Estudios De igual forma, tienen un gran conocimiento Y esto les ha ayudado a crear certificados y acreditaciones Confiarán en esta empresa Al que vaya a hacer el intercambio Al que vaya a tomar un proyecto que ellos tengan Sino a su familia Que confiarán en esta empresa Para que tengan un excelente viaje Una excelente experiencia Y por último La ciudad a la cual quiero viajar A la cual quiero radicarme para estudiar inglés Es la que está atrás mío Y es Nueva York Es una de las grandes Una de las más grandes ciudades que tiene Estados Unidos La cual ha acogido a una cantidad de estudiantes que se quieren profesionalizar Es una gran ciudad Es hermosa Y el arte que se vive en ella me encanta Yo quisiera desenvolverme en esa ciudad